Hola, ¿cómo les va? Nuevo Días de Noticias en UNIRIO TV, como siempre, brindándole toda la información que proporcionan, que ocasionan cada uno de los rincones de nuestra comunidad universitaria. Vamos a comenzar en el día de la fecha hablando sobre la promoción de energías renovables. Recordamos que son asiduas y permanentes las visitas de los establecimientos de nivel inicial y de nivel primario al grupo de energía solar, justamente para cerciorarse acerca de su funcionamiento. Dialogamos en ocasión con una de las docentes del Colegio Mercedes del niño Jesús, la maestra Nathalie Dalmasu. Nosotros estábamos trabajando en el área de tecnología con las distintas energías. Hicimos investigaciones, también hicimos experimentos y cosas que nos permitían saber qué era la energía y después llegamos a los distintos tipos. Nos contactamos con el grupo de la universidad donde nos invitaron a hacer esta visita, entonces nos pareció muy valioso y muy importante que ellos pudieran ver cómo se realiza este tipo de energía solar. Así que bueno, aquí estamos para visitar, para ver y para aprender mucho más y enriquecer lo que estuvimos trabajando en el aula. Están haciendo un pequeño recorrido, dialogando con los docentes. ¿Cuál es la respuesta de los chicos? Estamos haciendo así un pequeño recorrido. Recién comenzamos con el primer grupo. La verdad que están muy contentos. Ellos estaban muy entusiasmados de venir porque es un tema que interesa mucho y les genera mucha curiosidad. Así que están muy contentos y están esperando, bueno, terminar con la visita para después poder trabajar en el aula y seguir con este tema. ¿Son estudiantes del primario? Son estudiantes de sexto grado del primario. Y luego continuarán desarrollando la actividad, dialogando sobre este tema allí en la escuela. Claro, cuando volvamos al aula vamos a charlar sobre lo que hemos visto, que es lo que más les llamó la atención, que es lo que más les gustó y poder también seguir cuáles son sus intereses y poder seguir también el tema. Y bueno, realizaremos seguramente algún trabajo, con imágenes y donde ellos puedan plasmar todo lo que vieron hoy aquí. Compartíamos entonces las apreciaciones de la docente del establecimiento Mercedes de Niños Jesús. Vamos a hacer lo propio ahora con los docentes de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos con Virginia Milanesio y también con Pablo Galimberti. Hoy estamos recibiendo a los chicos de la Escuela Mercedes Niños Jesús de sexto grado y les estamos mostrando parte del trabajo que se saca en el laboratorio en el marco de un proyecto que es de promocionar las energías renovables en las escuelas. ¿Qué cuestiones se muestran? ¿Qué conceptos buscan reflejar para los chicos? Justamente mostrar la importancia de la energía solar, los diferentes usos, los diferentes campos de estudio y en lo posible tratar de que los chicos puedan hacer alguna relación entre los que vienen trabajando en el aula con las docentes y lo que implica o cómo podrían verter esos conocimientos acá en las tareas que desarrollamos. ¿Cuál es la recepción de los chicos? ¿Las respuestas? ¿Preguntas? Bueno, yo tuve un grupo, yo les presenté la parte de secado de alimentos y sí, sí, siento que les gusta la parte de, por ahí la parte de alimentos es más fácil de ver o de que a ellos se les genere algunas cuestiones con qué tiene que ver el secado de los alimentos, para qué, cuál es el objetivo y bueno, y surgen algunas preguntas disparadoras para que ellos también puedan ir relacionando lo que han hablado antes en clase. ¿Este tipo de actividades se hacen con chicos de distintos niveles educativos? Sí, sí, también vienen chicos del nivel medio. Ah, y de preescolar también han venido. La idea fundamental es trabajar justamente sobre los conceptos de energía que se dan tanto a nivel inicial, primario y secundario, para que los estudiantes puedan manejar ese concepto y lo puedan llevar a su vida cotidiana. ¿Qué cuestiones se le dan a conocer a los chicos? ¿Qué conceptos muestran? En general, lo que se muestra acá es todo lo de energías renovables, fundamentalmente energía solar, pero la energía tiene sus reglas particulares y por lo tanto conocer algo de energía solar implica también conocer mucho de lo que es el manejo de la energía y su acumulación. ¿Se le muestra el funcionamiento de los paneles, de otros instrumentos que utilizan? Sí, se le muestra el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos y también del aprovechamiento térmico de la energía solar en procesos de secado, en procesos de cocción de alimentos, en calefacción, en calentamiento de agua y también el instrumental que utilizamos nosotros para hacer mediciones respecto al aprovechamiento energético. ¿Y ustedes van a instituciones educativas a realizar este tipo de actividades o charlas educativas? Sí, también hemos desarrollado actividades, talleres con docentes directamente y demostraciones para estudiantes en distintos lugares. ¿Seguirán este tipo de visitas durante el resto del año? Sí, es un proyecto que abarca tres años de duración y bueno, en función de ese proyecto vamos a estar haciendo distintas visitas, distintas actividades y trabajando también, desarrollando materiales para que esto pueda continuar. Cambiamos ahora el ángulo de la información y vamos a hablar sobre unas jornadas de conservación del suelo generadas también aquí en el campus universitario. El título literal, Jornadas de Conservación del Suelo, Biología, Materia Orgánica y Manejo Físico. Dialogamos ahora en primera instancia con una de sus coordinadoras, la docente Silvana Amin. Esto nos decían. En esta jornada de conservación de suelos, la propuesta es ir un poco más allá de lo que normalmente hablamos o hemos venido trabajando, investigando, de suelo que siempre fue más enfocado a la parte química y física. En los últimos años avanzamos integrándola con lo que es todo la biología del suelo, la microbiología y la biología del suelo. Es una jornada que integra la biología, el manejo físico y bueno, hoy nos convoca a hablar de un suelo sano, hablamos de la salud del suelo, de un suelo sano. Lo que antes por ahí hablábamos más de lo que era calidad del suelo, hoy al incorporar los microorganismos y la parte biológica hablamos en ese sentido. La intención es concientizar, mostrar lo que hacen nuestros investigadores, participar, transmitir. Tenemos investigadores muy destacados acá en la facultad y en la universidad, entre esos hoy se encuentran presentes Mónica Boccolini, que en este caso es del INTA, pero también ingresar a esta facultad, Camilo Vedano, que es un biólogo y trabaja en todo lo que es biología del suelo. Marcos Bongiovanni, con materia orgánica, y el profesor José Cisnero, que va a hablar sobre la parte, en este momento, sobre lo que es el manejo físico del suelo. ¿Esperaban esta cantidad de asistentes? Cuando nos propusimos esto, que fue en muy corto tiempo, lo pensamos ya en el marco del día de la conservación del suelo, que es el 7 de julio, fue como la decisión muy rápida y pensamos ojalá que podamos convocar una considerable cantidad de personas, pero no pensábamos que tantas. Tuvimos que cerrar ayer la inscripción porque ya estábamos sobrepasados en la cantidad de inscriptos y bueno, eso fue muy alentador, muy reconfortante para nuestro trabajo. Bueno, esto demuestra entonces que hay mucho interés y mayor conciencia por parte de productores, de trabajadores, para pensar en un suelo sano. Sí, sobre productores a nivel gubernamental también, hoy se encuentran presentes representantes del gobierno de la provincia de Córdoba, de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas, de los consorcios de conservación de suelo, productores agropecuarios y muchos estudiantes que también, esto es muy importante en su formación, que en la formación tengan en cuenta no solamente el aspecto productivo de la agronomía, sino la conservación de los recursos. Amplía detalles sobre estas jornadas de conservación del suelo, biología, materia orgánica y manejo físico, la docente Mónica Boccolini, quien es además investigadora de la Agencia de Extensión Rural de la Ciudad de Río Cuarto. Con ella hablamos también. Es importante porque gracias a los suelos, bueno, este país se ha desarrollado dentro de la producción, siendo uno de los más importantes a nivel mundial. Y gracias a los suelos y a la salud de los mismos, es que se pueden llevar adelante, bueno, los sistemas productivos en desarrollo, con nuevas herramientas, como por ejemplo la utilización de los cultivos de cobertura, que le dan al suelo la diversidad que necesita toda la microbiota, todo lo vivo, que es lo que está esperando esa fuente de alimento para poder producir y hacer suelos cada vez más sanos y más buenos para nuestras generaciones, para las futuras generaciones. ¿Hay una mayor conciencia en los productores de Córdoba, en los trabajadores de la provincia, para justamente trabajar en los suelos? Sí, exactamente. El productor hoy en día es un productor curioso, entusiasta, pregunta mucho sobre no solamente las propiedades físicas y químicas de los suelos, que son propiedades que están muy estudiadas, sino también la parte viva, la parte microbiológica del suelo, la microfauna, mesofauna, macrofauna, o sea, organismos de mayor tamaño, y se interesan muchísimo por la parte viva. Y bueno, por eso estamos acá, para dar a conocer lo que se conoce hasta el momento, digamos, de la parte viva del suelo, la microbiología y los organismos de mayor tamaño. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, sí o sí, para hacer una buena conservación del suelo? Los aspectos son cuidar el suelo como si fuera el cuerpo propio y hacer siempre monitoreos, para ir viendo en qué estado está quedando el suelo a medida que lo vamos utilizando, ya sea por los diferentes manejos, las distintas técnicas de aplicación de fertilizantes, de compuestos químicos, y monitoreándolo todo el tiempo como un estudio clínico a una persona, para ver en qué condición, hacia dónde vamos, si vamos hacia un suelo conservado, con carbono, o si vamos a un suelo más degradado. Creo que es importante el monitoreo y la evaluación a lo largo del tiempo. ¿En el INTA reciben muchas consultas? Sí, en el INTA últimamente hay mucha demanda, incluso todo lo que es la cartera de proyectos, que financian el tipo de investigaciones así, tiene mucho contenido en la parte microbiológica del suelo, y los indicadores microbiológicos del suelo, sí. Con esta información les brindamos un pequeño corte institucional, ya retornamos con más información desde el campus universitario local. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Casi todas las personas sexualmente activas contrarán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus pueden causar verrugas y ciertos cánceres. Se estima que el 40% de los casos de cáncer de penes son causados por el HPV. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna, incluidas en el calendario de vacunación nacional. Si detectas verrugas, bultos o llagas en el pene, boca o garganta, aunque ya estés vacunado, visita a tu médico. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos con más noticias del campus universitario y de la Facultad de Ingeniería. Vamos a trasladarnos ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, concretamente con una actividad vinculada a lo que es el CAMDOSEC. Todos sabemos el campo de docencia y experimentación que posee la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Vamos a hablar sobre las jornadas de transición agroecológica justamente del campo de docencia y experimentación. En primera instancia, dialogamos con Alfredo Ojaneán, quien es el Coordinador General del CAMDOSEC. Ha sido un trabajo muy arduo, muy duro, muy constante, con muchas personas involucradas. Sabemos que nuestro campo experimental está inserto en un área periurbana, por la cual tomamos todos los recaudos necesarios para cumplir con las normativas y, a su vez, también con la salud humana y la salud ambiental, donde están involucrados tantos docentes como no docentes y los investigadores de nuestra facultad de manera tal de estar de acuerdo a las normativas vigentes y tener toda esta cuestión que tiene que ver con la agroecología. En este marco, ¿qué importancia tiene poder hoy inaugurar la fábrica de biopreparados? Sí, para nosotros es muy importante porque hemos aplicado a través de un proyecto de investigación, donde tuvimos algunos recursos, más el apoyo de la universidad en la construcción y la refacción y hacer todas las obras pertinentes de esta biofábrica, para que tengamos los recursos y los biopreparados para poder compartir con la comunidad productiva y, a su vez, también desarrollar experiencias y ensayos de investigación para que los productores del periurbano puedan tener acceso a estos biopreparados. ¿Esta transición agroecológica se sigue trabajando? ¿Es un proceso que no ha finalizado? Sí, seguramente. Sí, es un proyecto largo. En esa situación, si bien tenemos el módulo de dos hectáreas, dos hectáreas que hacemos toda la parte de experimentación, también estamos involucrados como facultad en todo lo concerniente la forestación de distintas áreas que tienen que ver con el campo experimental que tenemos aquí al frente de la universidad y es un proyecto a largo plazo, tanto en la parte forestal como también en la implantación de pasturas tendientes a la recuperación del medio ambiente y del suelo. La elaboración y aplicación de los biopreparados es uno de los ejes transversales de estas jornadas. Nos amplía más detalles al respecto Claudio Sarmiento, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estas jornadas se realizan en el marco de lo que es la inauguración de la biofábrica, que es una fábrica de biopreparados, le llamamos nosotros, que es un insumo para el agro de origen biológico. En el caso de los insumos que vamos a usar en nuestro candados en Norte, los vamos a empezar a fabricar nosotros mismos para uso propio. Y en ese marco quisimos también aprovechar y hacer una experiencia de difusión de lo que son los biopreparados, tanto en su elaboración como en su aplicación. Y bueno, invitamos y se nos llenó el aula. Así que básicamente en eso. Justamente, ¿qué son los biopreparados? ¿Cómo se trabaja en eso? Bien, son productos que se usan con las mismas máquinas que se usan los agroquímicos, es decir, pulverizadores, incluso con aviones se pueden aplicar en campos más grandes, pero son de elaboración artesanal y de origen biológico. La ventaja de estos biopreparados es que son, por un lado, no tienen el riesgo de un agroquímico porque no tienen toxicidad, porque son productos muy sanos, y la otra ventaja es que son muy, pero muy baratos. Estamos hablando de un costo de lo mejor 3 o 4 dólares por hectárea para aplicar. Cuento por ahí una fertilización en soja, por ejemplo, está arriba de los 50 dólares por hectárea, o el maíz, ahí arriba de los 150 dólares. Con estos productos, lo hemos probado en muchas tesis, incluso, se baja por muchísimo el costo de aplicación, además de los beneficios ambientales que traen. Por eso es que estamos tratando de difundir. ¿Cómo surge el proyecto de establecer esta fábrica? Y, mira, surge porque no hay en el mercado. Hay bioinsumos que son parecidos y que cumplen una función parecida, pero, por un lado, nosotros creemos que los biopreparados son más completos, porque trabajan, por ejemplo, con comunidades de microorganismos, no con microorganismos aislados, que por ahí es lo que pasa con algún bioinsumo. Hay bioinsumos muy buenos. El bioinsumo es un producto que lo hace la industria. Hay desde pymes que fabrican bioinsumos hasta las multinacionales que fabrican bioinsumos y que son muy buenos, pero también tienen su costo en dólares. Entonces, pudiendo hacerlo, siempre nos parece, por un lado, mejor hacerlo para abaratar costos y, por otro lado, también la oportunidad de enseñar, sobre todo, a los productores medianos y pequeños que también pueden hacerlo en sus campos y aplicar. Por último, y para terminar justamente de ampliar los detalles y los conceptos sobre lo que implica esta transición agroecológica justamente en el CANDOSEC, hablamos ahora con la decana de la facultad, estamos hablando de Carmen Cholac. Esto nos decía a propósito. Este evento que ha organizado un grupo de docentes y no docentes de nuestra facultad tiene la importancia de haber convocado a una serie de establecimientos de enseñanza media. Por supuesto, la invitación también fue abierta a toda la comunidad con el objetivo de socializar, compartir, digamos, todas las actividades, las acciones y algunos resultados obtenidos desde que se inició el proceso de transición agroecológica en el campo de docencia y experimentación de nuestra facultad. Como facultad de agronomía y de veterinaria considero que también es nuestra misión avanzar en la generación de conocimientos referidos a diferentes alternativas de realizar la producción agropecuaria y por lo tanto, bueno, esto es un modo de dar a conocer alternativas productivas que se basan fundamentalmente en el conocimiento, en tecnologías de procesos, procesos biológicos, procesos ecológicos y que es necesario también difundir y por supuesto seguir generando conocimiento que esa también es nuestra misión como universidad pública. En este marco, la inauguración también hoy de la fábrica de biopreparados. Así es, dentro de las herramientas que promueve la agroecología, una de las alternativas es el uso de los biopreparados y bueno, hoy vamos a estar inaugurando esa pequeña fábrica que se ha gestionado y que hemos podido tener a partir de convocatorias, de habernos presentado a convocatorias a nivel nacional y haber obtenido el financiamiento para eso. Eso nos va a permitir también realizar experiencias, hacer pruebas referidas a los biopreparados en las que puedan participar nuestros estudiantes de las carreras, de grado, de pregrado y también, por supuesto, estudiantes de las escuelas medias con las que pretendemos seguir profundizando la articulación. Ahí estaban entonces, en las palabras de los tres docentes de la Facultad, las particularidades acerca de esta actividad de transición agroecológica, por cierto, novedosa en nuestro campus local, más concretamente en lo que es el CAMDOSEC, el campo de experimentación y docencia que posee la Facultad. Será hasta el día de mañana que compartamos nuevas informaciones de los rincones y los distintos espacios de cada uno de los claustros académicos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Tengan todos y todas una excelente jornada.